Porque sumamos de a tres ante un gran rival, en un estadio histórico, así que bueno, muy felices por eso. ¿Te sacas Marco lo que tiene el Profe? ¿Cómo? ¿Te sacas Marco lo que tiene el Profe? ¿En esos últimos partidos han conseguido la victoria? Sí, sí, por supuesto, era lo que se trabajó en esta semana y media que tuvimos con el Profe Marco. Entonces, es muy satisfactorio que en tan poco tiempo se pueda haber reflejado lo que se trabaja. Pero igual tomarlo con mucha humildad y sabemos que aquí nos toca ir hacia arriba porque queremos pelear en tres lugares. ¿Para qué fue dedicado el gol de este Jampier? El domingo cumpleaños de mi esposa, para ella le mando un beso, a mis hijos también. Pero el triunfo va para Palo Lavandeira, lo comenté hace un rato. No está pasando un momento tan bueno, gracias a Dios tiene solución lo que está sucediendo con la familia. Entonces, no pudo venir, si no iba a estar acá con nosotros. Estoy seguro de las ganas que tiene de haber podido estar acá, de poder disfrutar de este triunfo. Pero la familia siempre va a ser lo más importante, así que el triunfo va para Palo Lavandeira. El equipo demostró lo que es Melgar, de alguna manera, ganándole al... Sí, 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 por supuesto. Melgar es un equipo del que muchos respetan. Eso nos lo hemos ganado en la cancha, haciendo buenos partidos, logrando triunfos importantes. Y bueno, ahora a descansar y pensar en Cienciano y poder seguir por esta senda. Hubo bastante hinchada de Melgar, que estuvo jugando a los Jampieres. Es más, se sintió bastante tu aliento porque estudiaban y estaban ahí. Sí, sí, un montón, un montón de hinchadas, arequipeños aquí en Lima. Eso es muy bueno, muy importante. Pero soy sincero, donde estamos siempre hay un arequipeño. Entonces nos apoyan a más en lo poder. En los momentos no están buenos, aún mucho más y muy agradecidos por eso. Nos vemos.